México, tras confiar en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio se firme en agosto, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la participación del equipo de Andrés Manuel López Obrador en el diálogo con Estados Unidos y Canadá genera certidumbre al acuerdo. También puedes leer, AML ofrecería flexibilizar postura de México en TLCANTE Empresarios del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, el primer mandatario aseguró que los tres países están resueltos a darle mayor celeridad, pero México aceptará siempre y cuando los beneficios sean positivos para el sector nacional. También puedes leer, Abogan México y Canadá por TLC Trilateral, la negociación ha tenido distintos ritmos, a veces acelerados, a veces más lentos, pero algo bien importante es que a estas alturas estamos sentados a la mesa los tres socios, y hoy estamos resueltos a imprimirle mayor celeridad, a poder avanzar de manera importante a lo largo del mes de agosto, apuntó. Imagen especial barra go.mxs mes, aclaró, no es una fecha fatal, pero si existen condiciones para llegar a un acuerdo, han sido designadas personas del equipo de colaboración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para que sean parte y estén presentes y hagamos un frente común en esta negociación. Andrés Manuel López Obrador, foto Archivo, y creo que esto es favorable porque genera certidumbre, primero en lo doméstico, y genera certidumbre también para quienes son nuestros socios y con quienes queremos reafirmar esta sociedad, añadió, más tarde, en entrevista, el presidente dijo sentirse optimista de que la firma se dé en agosto, yo creo que hay un horizonte francamente muy prometedor, yo estoy optimista, pero evidentemente no están cerrados todos los capítulos a negociarse, y hay dentro de las cláusulas a negociarse unas que francamente son inaceptables, pero es parte de un proceso de negociación. Lo que sí tengo claro es que hoy los tres gobiernos, tanto México, Canadá y Estados Unidos, han hecho el compromiso de busca la posibilidad de acelerar. Nuevamente se le imprime el interés, el deseo, de poder concretar, y espero, llegaremos a un acuerdo, siempre y cuando, sea en condiciones favorables para los tres países, agregó, el mandatario anunció que a partir del lunes estará de vacaciones, por lo que regresará el 6 de agosto, para irse a Colombia, a la toma de protesta del nuevo presidente de ese país. En esta nota, relaciones México-Estados Unidos-Canadá TLCAML o Enrique Peña Nieto.